Música Dice el refrán que no existe nada que el dinero no pueda comprar. Esto lo pudimos comprobar a través de una denuncia anónima que llegó a la redacción de Telemax acerca de una sospechosa alternativa para las personas que necesitan un trasplante urgente de riñón. Misma que aparece en la sección de clasificados del diario sonorense Expreso desde hace 8 meses. Hasta el día de hoy usted puede encontrar en este diario la leyenda Atención, ¿Necesitas trasplante de riñón? Colocada en servicios varios en el apartado de financieras de Expreso en donde al parecer uno puede encontrar de todo, desde bolsa de empleo hasta el órgano humano que tanto necesita. Al llamar al número telefónico anunciado contestó una persona que dijo llamarse Agustín originario de Agua Prieta, Sonora, de 53 años de edad, hombre sano y sin vicios quien no dejó lugar a la menor duda deseaba vender su riñón para trasplante. ¿Bueno? Sí, buenas tardes, buenos días. Sí, buenos días. Hablo para pedir información del anuncio del periódico sobre el riñón. ¿Mande? Hablo para pedirle información por el anuncio del periódico sobre el trasplante de riñón. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un niño que tiene un problema y lo más seguro es que necesitamos un riñón para él. Ah, pues yo le vendo el riñón. ¿Cómo no vende el riñón? ¿Usted vende el riñón? Yo no. Yo vende. ¿Cómo? Yo vende. ¿Cómo dice, perdón? Yo lo estoy vendiendo. ¿Usted lo está vendiendo? Sí. ¿Y es su riñón de usted? Por supuesto. Ah, ¿y cómo le hacemos, oiga? Porque me dice el doctor que tiene que ser algo compatible, ¿verdad? Ah, pues desde luego que tiene que ser aquí. ¿Qué tipo de... A ver, tiene mi... ¿Mande? ¿Qué tipo de... Necesita mirarlo para decir que es compatible. Ajá. Por el tipo de sangre. ¿Y en cuánto me lo vendo, oiga? 350 mil pesos. ¿50 mil pesos? 300 mil. ¿350 mil pesos? Ajá. Para la realización de la compra-venta, la persona que aseguró ser de escasos recursos, pidió se le mandaran 500 pesos por orden de pago a través de un banco, y así poder transportarse a Hermosillo lo antes posible, y poder realizar los estudios médicos para descubrir la compatibilidad con el enfermo. Ajá. ¿Cómo le haríamos? Porque nos surge por el niño. Pues, ¿cómo le haríamos? ¿En qué sentido? Pues, no sé, le deposito en una cuenta, lo tendría yo que ver si usted está sano. ¿Cómo le haríamos en este caso? Porque, no sé, pues, yo estoy urgida del riñón para el niño. Mire, yo le voy a hacer franco. Ahorita yo no tengo dinero, ¿me entiende? Ajá. Sí, si usted puede ponerme para moverme yo aquí, cobrar. ¿Y le depositaría en alguna cuenta para, o cómo le hago para mandarle para el pasaje? Pues, mire, pues, podría mandarlo al barco, no le hace. ¿Mandarlo a dónde? Al banco, digo yo, ahora verá. ¿Sería una orden de pago, una cosa así de esas de teléfono? Algo así. Por escalofriante que parezca, anuncios como estos se han vuelto comunes en páginas de internet, YouTube y ahora hasta en la prensa escrita sonorense, en donde a través de juegos de palabras ofertan órganos humanos. Por lo que nos preguntamos, ¿acaso no existe algún tipo de ética publicitaria o moral que regule los contenidos de los servicios clasificados que permitan saber a sus anunciantes qué cosas se pueden y qué no se pueden ofrecer en ellos? Telemax, tomando en cuenta que la clandestinidad en que se llevan a cabo estos tratos, podrían poner en riesgo la salud e integridad de ambas partes, convirtiéndolos también en víctimas potenciales de chantaje o estafa, se dio a la tarea de investigar a fondo acerca de la compra y venta de órganos en el Estado, que según nuestra fuente, es una práctica común que no viola la ley. Pues mi amigo me platicó que lo había donado y que le habían dado un dinero por él, inclusive pues él puso su negocio de una taquería y pues yo pienso que es preferible, vale más vender algo de lo que es de uno, que no agarrarlo ajeno. Mañana descubra cómo el vendedor de riñón se traslada a Hermosillo para contactarse con su comprador, Telemax investiga cuáles son los motivos que lo llevaron a ofertar su riñón al mejor postor. Para Noticias Telemax, Lizeth Velázquez.